Rosemary Tapia, después de dos años sin verbos, nos vamos a ver todos los días en la feria del 17 de agosto al 21, de 9 de la mañana a 9 de la noche. También los invito a que me acompañen mañana, miércoles 17 de agosto, a las 5 de la tarde, a la presentación de mi nueva novela, Solo en la noche se observan las estrellas. Búsquenme en el stand de mi editor distribuidor Alewi y de aquí nos vamos todos juntos para la presentación. Voy a estar encantada de poderlos ver de manera presencial. Y recuerde, adquiera su novela ya. Cuidado que se acaban. Un fuerte abrazo.